Ustedes tienen el poder de decisión de lo que le conviene a la patria y lo que es mejor para la Policía Nacional. Así lo dijo el ministro del Interior tras criticar las propuestas para la institución policial de un candidato de oposición. Impulsa como propuesta y campaña volver a permitir el porte de armas de fuego. También impulsa a disminuir competencias de la Policía Nacional en materia de seguridad. Lo hizo durante el discurso en la ceremonia de graduación de oficiales de línea. Allí también hizo eco de lo que el gobierno ha logrado dentro de la institución. Ustedes, señores policías, de las recientes elecciones tienen el derecho político del sufragio, conquista que fue impulsada por este gobierno. Ustedes, igual que todos los ciudadanos, tienen el poder de decisión sobre qué le conviene a la patria y sobre qué es lo mejor para la Policía Nacional. Desde este jueves hay 302 nuevos subtenientes. En esta ceremonia además entregaron varias condecoraciones a la labor policial. Quiero comprometer a las autoridades a seguir confiando en su Policía Nacional, a mantener su apoyo permanente. Este jueves también se recordaron los 79 años de profesionalización de la institución policial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.